Hola a todos, aquí ZDolf, y una vez más les traigo una teoría suculenta, donde en esta ocasión nuestros protagonistas serán algo más de lo que admiramos XD. ¿Qué hubiera pasado si Goku y Vegeta eran mujeres, las Super Saiyajin legendarias, y eran enviadas a la Tierra? Te recomiendo activar la campana de las notificaciones para estar atento a más contenido del canal. Comencemos. En esta teoría fusión descontrolada como DJ de Dove Step o Hip Hop, el rey Vegeta tendría una hija que nacería con un poder de 10.000, lo que lo dejaría sorprendido, ya que no es normal que algún Saiyajin de clase alta nazca con dicho poder que toma años conseguir. Pero ella se haría amiga de Raditz y Nappa al paso de unos años, y le sería bastante fácil cumplir sus misiones al no tener rival alguno. Ya después de que Veggie empieza a tener más experiencia, nace una nueva hija por parte de Bardak y Jine, la cual por su parte también tendría un poder de 10.000. Tanto ellos como el rey Vegeta se sorprenderían de que Veggie no sea la única Saiyajin con ese potencial, y las nombrarían como las Super Saiyajin legendarias según leyendas que han oído. Pero un día Bardak sospecharía del plan de Freezer, y se lo contaría a Jine, donde también el rey Vegeta se enteraría al hacerse muy amigo de Bardak, porque su hija se llevaba bien con Raditz, al igual de que Bardak tiene una hija legendaria. Ellos dos organizarían el plan de atacarlos juntos, pero que enviarían a sus hijas a otro planeta en caso de que fallen en su plan de detener al emperador del mal. Bardak diría que está pensando enviar a su hija a la tierra, y el rey Vegeta estaría de acuerdo, y se comunicaría con su hija Veggie para que la acompañe. Así las dos yéndose juntitas en la nave con rumbo a la tierra, mientras que poco después el planeta Vegeta sería destruido con Bardak y el rey Vegeta protegiéndolo, pero con una sonrisa al suponer que sus hijas tendrán el poder suficiente, como ser la Saiyajin de la leyenda que Freezer teme. Raditz por su parte se quedaría con Nappa, y extrañaría a Veggie por tener su misma edad y ser una Saiyajin muy poderosa, a la cual quería ligar algún día. En la tierra habrían llegado las dos Saiyajin, Guki y Veggie, siendo recibidas por el abuelo Gohan. Veggie contaría con un poder de 15.000, pero ella y Guki no serían malas con Gohan, ya que les parecía agradable el ambiente de la tierra, y ambas habían tenido parte de la amabilidad de Jine. Este tendría comida para las dos, y quedarían fascinadas, mientras que Veggie le explicaría quiénes son. Donde Guki al ya crecer un poco más, comenzaría a entrenar con Veggie, y así se volverían una competencia por sus grandes magundos, digo poderes. Las Saiyajin no mirarían la luna llena, ya que Veggie tampoco le permitiría a Guki hacer eso al saber de las consecuencias. Pero el abuelo Gohan terminaría muriendo de causas naturales, y dentro de unos años llegaría Bulma en busca de la esfera que había detectado en dicho lugar. Donde al conocer a ambas Saiyajin les explicaría sobre su origen, y las dos deciden acompañarla, creando un tríos en su alón. Bulma escucharía de que son unas Saiyajin, y las legendarias de su rata, recordando que Yaku una vez vino con el objetivo de detenerlas, pero falló al mearse sobre su hermana mayor. Mientras que Bulma vería que son buenas personas, y ya comenzaba a verlas como unas hermanas, las cuales llegarían donde Rosy y se llevarían su esfera. También sin esfuerzo detendrían a Ulon, el jefe conejo y Yamcha, quien se quedaría paralizado ante ellas, y llegarían al castillo de Oxatan, apagando con facilidad el fuego, y haciéndose amigas de Milk. Peggy tendría un poder de 25.000, y Guki de 18.000, donde también arrebatarían las esferas de la banda Pilaf, y llamarían a Shenlong. Peggy preguntaría por la raza Saiyajin, y el dragón contestaría que hace varios años un sujeto llamado Freezer los acabó a todos. A excepción de Raditz y Nappa, los cuales se encontraban en otro planeta, y Peggy tras oír que Freezer destruyó su planeta como sospechaba, le dice a Guki que si se esfuerzan más, ese Freezer caerá ante ellas. Por algo fueron las legendarias Super Saiyajin a pesar de que una tenga padres de clase alta, y otra de clase baja. A pesar de las dos tener un poder incomparable para cualquier terrícola, se irían a entrenar con Rosy al suponer que de los terrícolas podían aprender cualquier experiencia. Así que ellas deciden irse a Kame House y ver a Bulma en otra ocasión, ya que ella les dijo que podían venir cuando quieran, y ellas al llegar dejarían a Rosy con buenos ojos. Krillin también llegaría preparado para ser discípulo, y sangraría de la nariz al ver a las dos suculentas Saiyajin. A verdad, Krillin no tiene nariz XD, pero tendría la suerte de entrenar sin la necesidad de buscar a una chica, ya que las que tiene a su lado son la ventaja de comenzar a entrenar a pesar de que este estuviera algo nervioso. Pero ellas serían abiertas con él y entre ellos se comenzarían a conocer mejor y darle consejos, pasando así algunos meses hasta estar listos para el torneo de artes marciales. Beggy teniendo un poder de 30.000, Guki de 22.000, y Krillin de 95. Beggy reemplazaría a Bacterian, y pelearía contra Krillin, venciéndolo. Guki por su parte derrotaría a Gilan sin problemas, y posteriormente Beggy derrotaría a Jackie Chan, y Guki a Nam. Donde al final las dos legendarias Saiyajin se enfrentarían, terminando en la victoria de Beggy. Posterior a eso, Beggy invitaría a todos a comer, y después ella y Guki irían donde Bulma a pasar un buen rato. Algunos miembros de la patrulla roja darían con ellas al tener 6 esferas, quiero decir, una XD. Donde las dos sexys Saiyajin los detenerían sin dificultades, causando que el general Blue vaya, resultando en su derrota. Incluso Tao Pai Pai sería vencido, pero ellas verían la torre de Karin, y Bora les hablaría sobre esta. Las dos la escalan sin problemas, y entrenan por un tiempo con el gato ermitaño, quitándole con facilidad el agua, y luego yendo a la base de la patrulla roja para acabar con esta de una vez por todas. Las dos chicas tomarían sus propios caminos, para verse en el próximo torneo, y en un abrir y cerrar de ojos después de seguir entrenando a su ritmo. Guki tendría un poder de 30.000, y Beggy de 38.000, inscribiéndose para participar. Beggy pelearía en lugar del hombre lobo contra Jackie Chan, y lo vencería sin problemas. Guki vencería a Panput, y posteriormente Beggy enfrentaría a Temchin Han, al cual derrotaría también, y le diría que el camino por el que va no es el correcto, donde este se daría cuenta de aquel. Finalmente pelearían Guki y Beggy, siendo Beggy nuevamente la ganadora. Después aparecería Tamborin para asesinar a algunos peleadores, y arrebatar la esfera que tenía Bulma, pero Guki aparecería para acabarlo. Posteriormente Rossi contaría sobre Piccolo Daimaku, pero no pensaría en hacer el Mafuba al confiar en el poder de las dos Saiyajin legendarias, las cuales irían en su búsqueda, aprovechando de que la banda Pilaf al fin dejó notar la esfera que tenían guardada. Después de acabar con algunos de los hijos, llegarían a su punto, donde Beggy se enfrentaría al rey Piccolo, dejándolo bastante humillado en su combate, y con un Galick Ho atravesaría su pecho. Piccolo a tiempo lanzaría un huevo y moriría explotando, mientras que algunos hijos del demonio sobrevivieron y fueron a buscar a su nuevo hermano para fusionarse con él. Las legendarias Saiyajin reunirían las esferas para llamar a Shenlong, y pedirle revivir a los peleadores que murieron ese día. Después de cumplir el deseo, habría aparecido Mr. Popo para decirles que Kamisama piensa darles un entrenamiento, a lo que ellas aceptan. Donde al llegar verían el parecido de Kamisama y Piccolo, pero este les explicaría su historia, y así comenzarían un entrenamiento que gracias al potencial de ellas, dominarían con facilidad. Como el control del ki y demás cosas, también entrenarían un poco en la habitación del tiempo, al menos para que Guki sepa controlar el estado o Zaru. En un abrir y cerrar de ojos pasarían dichos 3 años, y las dos Saiyajin aparecerían para inscribirse en el torneo. Los demás se quedarían sorprendidos de los ex y que se han vuelto, aunque no tanto de Beoggy el ya ser mayor a Guki, donde Beoggy tendría un poder de 45.000, y Guki de 40.000. La primera pelea entre Tenchin, Hanita o Pai Pai se llevaría a cabo de la misma forma, y después pelearían Guki y Milk, siendo Guki la ganadora con mucha facilidad. Después se enfrentarían Krillin y Piccolo, y Piccolo contaría con un poder de 4.500, ganando sin problema su enfrentamiento contra el poderoso Calvo. Posteriormente pelearían Beoggy y Kamisama, ganando Beoggy sin dificultad ante este, quien al final decidiría abandonar el cuerpo del sujeto y confiar en la Saiyajin, ya que aunque este hiciera el Mafuba, moriría por intentarlo con alguien muy superior. Pasando a semifinales, Guki ganaría ante Tenchin Han, y Beoggy ante Piccolo, y finalmente enfrentándose Guki y Beoggy, siendo esta última la ganadora. Después hablarían con sus amigos al no haberlos visto por mucho tiempo, y Bulma les diría que vayan a su casa para celebrarlo del torneo, así Guki acompañándola. Mientras que Beoggy vería a Tenchin Han y Chao salgo solitarios, y les pregunta que piensan hacer. A lo que Tenchin Han diría que entrenar, Beoggy dice que debería hacerles compañía, ya que hasta ella teniendo unas grandes capacidades decide descansar de vez en cuando de ello. Tenchin Han lo piensa y dice estar de acuerdo, ya que ella fue quien lo hizo cambiar de parecer, porque en ciertos aspectos encajan al ella también haber sido mala alguna vez, y se reúnen en el lugar. Donde Krillin por su parte al beber mucho, soltaría sus sentimientos hacia Guki sin arrepentimiento alguno bajo esos efectos, y ella solo se sonrojaría diciendo sentir algo parecido, ya que él no parece ser alguien infiel como el poderoso Yamcha, y que en momentos ha podido contar con él. Con el paso del tiempo las legendarias Saiyajin ganarían más confianza de lo normal ante los terrícolas más poderosos de la tierra, considerando que Tenchin Han es mitad triclope. Por lo que al paso de un año después de casarse, Guki y Krillin tendrían un hijo llamado Gohan, y Beoggy con Tenchin Han un hijo llamado Mutaito, el cual sería 50% Saiyajin, 25% triclope, y 25% humano. Por ambos lados sus nombres serían puestos en honor a dos maestros legendarios de artes marciales. Pero bueno, ¿qué pasará en la próxima parte ahora teniendo a nuestros protagonistas como algo más atractivo y un potencial mucho mayor? Eso y más después de ver su buen apoyo en esta parte, y también recomiendo seguir los tres canales que dejo en la pantalla final, ya que siempre escojo canales al azar mientras yo me lleve bien con ellos. ¡Hasta la próxima!